muy buena gente y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y en el vídeo del día de hoy vamos a visitar el pueblo de baeza y ahora más adelante cuando vaya en el autobús más tranquilo os explico qué es baeza te voy a explicar el recorrido que vamos a hacer con el autobús vamos a salir de aquí de jodar y vamos a ir a vda vale que está un poco más arriba de jodar y después giramos a la izquierda que es donde está baeza son dos tramos y dos autobuses de jodar a vda hay uno y de vda a baeza hay otro son dos autobuses totalmente diferentes así que nada vamos a bajar la calle y continuamos pero no voy a estar solo en este viaje sino que me va a acompañar creo que 78 pero no confundáis porque este no es un episodio de cro leo estos son blogs personales vale así que pues nada ahora sí que sí lo que he dicho que soy un pesado bueno gente no estaba tan lejos hemos bajado la calle donde vivimos y aquí está la parada de vamos a esperar al autobús que nos lleva a vda así que pues nada en cuanto venga continuamos con el vídeo bueno gente estamos aquí desayunando en el café del sol y estamos ahora mismo hola buenos días no mentira bueno ahora vamos a ir para el autobús y ya sí que sí cinemáticas de la entrada del autobús y vamos hasta ubera bueno gente ya estamos aquí en el autobús y nada nos cogemos el asiento primero hola hola y nos metemos aquí y buenos avistamientos y aquí estamos y estamos aquí en el autobús con creo que 78 y vamos a vda dentro vista de cinemática chamelland.com 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 Bueno gente, como os contaba y como os he dicho al inicio de este vídeo, os voy a contar ¿Qué es Baeza? Bueno, Baeza es un pueblo de España que está en Andalucía y pertenece a la provincia de Jaén y está entre dos pueblos, uno llamado Úbeda y otro llamado Linares y Baeza está entre medias y eso es todo, ahora cuando vayamos a Baeza vemos las cosas que tiene que son muy interesantes y son patrimonio de la humanidad, pero antes tenemos que llegar a Úbeda y cuando lleguemos os sigo contando Bueno, como estáis viendo ahora mismo nos vamos a desviar de la carretera y vamos a ir a una pedanía de Jodar que se llama Donadío, es un pueblo muy muy chiquitito que se le llama pedanía y es de Jodar y lo controla el ayuntamiento de Jodar, así que pues nada, cuando entremos a Donadío os sigo contando ya estamos entrando a Donadío y esta es la parada, la que está aquí y son unas cuantas casitas y ya está, no tiene mucha más cosas Bueno gente, ya estamos entrando en Úbeda y aquí al lado está la estación de autobuses próximamente vendremos aquí a Úbeda a visitarlo, así que bueno, lo visitamos en 2020 pero todavía no tenía el canal de YouTube creado pero bueno, próximamente lo tendréis y ahora cuando lleguemos a la estación de autobuses y bajemos, continuamos Bueno gente, al fin llegamos a la estación de autobuses de aquí de Úbeda como veis no hay mucha cosa que contar, aquí solo hay autobuses y darsenas, esto es lo que hay así que ahora mismo vamos a esperar al autobús de Baeza y como no, vamos a salir y aquí es donde se compran las entradas para los autobuses y como veis hay muchas cerradas y la única que está abierta es la de información y es diferente a la demás que hay ahí, que son diferentes empresas donde se puede sacar el ticket pero actualmente no necesitamos ahí tenemos horario de autobuses y vamos a salir fuera es una muy chula estación de autobuses bueno, pues nada, pues ahora continuamos Bueno gente, al final no hay autobús para Baeza entonces tendremos que coger obligatoriamente un taxi como estos que están aquí de Úbeda tardará más o menos 20 minutos en llegar a Baeza y ahí vemos en el free tour y demás así que por nada, pues esperemos al taxi y cuando venga continuamos Atención señora Bueno gente, nos metemos en el taxi y nada hasta que lleguemos a Baeza, continuamos Bueno gente, al fin hemos llegado aquí a Baeza el viaje ha estado bastante bien aunque no lo grababa porque es un taxi ahí vienen los otros familiares y hay que esperar y este pueblo tiene alrededor de 15.000 habitantes y es bonito y sobre todo lo más importante es que es patrimonio de la humanidad igual que Úbeda el otro pueblo que hemos visto antes ahora donde estamos actualmente es la Plaza de la Constitución es todo esto que viene por aquí lo que viene siendo que bordea más o menos Baeza y aquí hace el mercadillo y demás así que pues nada ahora nos reincorporamos con el free tour y continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, aquí está la Universidad de Baeza aquí era el recreo y aquí es donde examinaban a los alumnos se ponían dos ahí y los examinaban y ahora vamos a ver más cosas aquí a la arriba estaban las aulas y aquí está el recreo de la universidad así que pues nada, vamos a continuar y este es el aula del poeta de Antonio Machado bueno gente, como os he contado antes este es el aula donde estudió Antonio Machado un poeta de español y es bastante bonita la verdad y aquí hay títulos, no sé lo que es títulos, becas y demás y aquí hay pupitres con sus compañeros en alguno de estos estaba Antonio Machado lo que pasa que no sé cuál es aquí hay libros y ahí es donde estaba el profesor dando la clase con el vídeo bueno gente, aquí a la vuelta de la esquina tenemos el palacio de Jabalquín bueno, está muy chulo con diferentes símbolos y ahí hay y esto creo que es una oficina bueno, es una universidad me parece a mí o bueno, no sé yo creo que al igual si lo es es la que está actualmente y esa que hemos visto antes es la antigua que creo que ya no existe si me equivoco me corregís en los comentarios por favor bueno gente aquí está la capital digo, la catedral de Baeza y aquí estaba aquí estaba el antiguo ayuntamiento que fue trasladado a la plaza de la constitución para ver el mercado mejor y esto después fue un conservatorio de música que al final se trasladó y aquí ahora mismo no hay nada esta catedral no hemos entrado pero debe de ser muy bonita y de lo que no he enterado del hombre del fritur pues es más o menos así y pues nada a ver si en un momento podemos entrar y si no, no pasa nada así que pues nada tranquilo bueno gente esto de aquí es la puerta de la luna y lo de ahí arriba es un rosetón vegetal que como veis está lleno de vegetales y animales y como veis ahí arriba hay un obispo bueno gente como estáis viendo aquí como veis hay edificios y está esto de aquí y esto significa que es patrimonio de la humanidad y como veis aquí dentro hay galerías y ahí hay galerías y como veis esto no lo puede tocar nadie pertenece al ayuntamiento de Baeza y nadie lo puede quitar o una multa grave bueno gente todo esto de aquí son galerías como lo estáis viendo esa es la que se podía ver mejor de todos y aquí también hay galerías y llegamos a la plaza de la constitución y aquí hemos llegado y a ver si vemos más cositas gente literalmente hay un perro ahí y ahora hay otro perro y ahora hay dos perros árabes bueno gente ya ha terminado el free tour y ahora vamos a comer un poco estoy hambriento así que pues nada encontramos restaurante continúa y como veis no he mentido Baeza es patrimonio de la humanidad os lo dice en un pequeño desnivel aquí para la carretera bueno gente ya hemos terminado de comer y pues nada pues ahora vamos a dar otra vuelta por Baeza y ya si eso si veo que no hay cosas muy interesantes que es muy repetitivo pues despediré ya el vídeo pero por ahora no lo sé así que os cuento bueno gente espero que os haya gustado muchísimo este vídeo ya sabéis que si os ha gustado dale un like para poder seguir subiendo vídeos como este y suscribirte a el canal porque estos vídeos cuestan un huevo para grabar y otro huevo y medio para editar y me ayudas un montón suscribiéndote porque es es muy estresante también editar y grabar y me ayudas a continuar en youtube así que pues nada nos vemos en un próximo vídeo adiós chau y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!